Prefiero no vaticinar, lo que sí me parece que hay un equipo compensado con figuras jóvenes importantes, con un respaldo de experiencia que compensa al equipo. También vi el entrenador de México, un entrenador muy calificado y eso siempre le da soporte a cualquier proyecto. Hay una camada de jugadores importantes, ubicados en los sectores del campo donde la chispa hace falta y la frescura hace falta, frescura física. Y después hay un respaldo de jugadores experimentados en la defensa o en el eje central del campo. La vigencia de Contemo que resuelve, recorta los caminos para atacar y el gran arquero como el que posee. Esa es la lectura que hago de México.